Salamu alaikum Ustedes saben que recordar, todos sabemos que hay que recordar la amonestación de hacer el bien, vamos a beneficiarnos a nosotros mismos. Que si estamos buscando las cosas prohibidas, el mal, las pasiones, la desobediencia a Dios, estas cosas solo nos van a cargar un día muy difícil frente a Dios. Decimos en este mensaje que tenemos para usted hoy, para ustedes, queridos hermanos, si nuestro pecado fuera amar solo esta vida, solo amar la vida, hasta por ello deberíamos sentir temor por nosotros mismos. Alá dice en el Corán, vosotros queréis lo que esta vida ofrece, en cambio Alá quiere para ustedes la próxima. Está en la Sura 8, Aleya 67. Que bendición tiene aquella persona que quiere lo mismo que Alá quiere para ella. Este mensaje es bien claro, todos sabemos la vida de este mundo, que nos ofrece la vida de este mundo, por supuesto oportunidades para salir adelante, nos ofrece comodidades, si hacemos bien las cosas, si estudiamos, trabajamos, ganamos muchas cosas buenas para no tener muchas dificultades en la vida. Pero las verdaderas dificultades son las cosas, las otras cosas que esta vida nos ofrece, como la gran libertad, el libertinaje, vamos a llamarle el libertinaje, de todas las acciones, de las palabras, de las miradas incluso. La mirada es importantísima hermanos, lo sabemos, recordemos que el Satán también nos ataca por los ojos, el flechazo que nos da el amor por las cosas o por las personas que no debemos de seguir. Tanto amistades como amor, como alguien a quien amar, a lo mejor es la persona prohibida, mirarla demasiado, puede el Shaitán que nos ataque con el que dicen el amor a primera vista. No es así hermanos, el amor siempre debe encontrarse por el temor a Dios, el temor a la desobediencia. Debe uno de tener temor de desobedecer a Dios, Dios único el Creador, quien quiere lo mejor para nosotros. Por eso, Él pone muchas reglas en nuestra vida, reglas que no son solo en el Islam, también está en todas las religiones. No hay una religión de Dios que diga lo contrario, que diga, sí, anda, roba, es muy fácil. No, no es fácil, además de que te van a caer, te van a meter a la cárcel, vas a tener un bien mal récord y la desconfianza de muchas personas, el deshonor de tu familia, de ti mismo. El día del juicio final también hay que dar la cuenta de esas malas acciones que hacemos. Queridos hermanos, tengamos cuidado con las cosas de este mundo. Apartémonos de las tentaciones, de las pasiones, de la abundancia, la abundancia del mal que habita en esta vida actualmente es mayor. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Esperemos que tengamos más amor a la obediencia a Dios. Y esto nos traerá mejores beneficios en nuestra vida, en esta vida y en la última, agradando a Dios, no agradando a la gente. Hay que agradar a la gente cuando uno agrada a Dios. Pero si agradar a alguien desagrada a Dios, es mejor no seguir eso. Tengamos cuidado. Paz y bendiciones para todos vosotros. As-salamu alaykum.